Ahora mismo están todas las acciones chinas subiendo incluso casi a dos dígitos en la sesión de hoy. Pero no olvidemos que las acciones chinas llevan tiempo siendo castigadas por diversos motivos. Las más castigadas han sido las acciones tecnológicas también una de las empresas más importantes del país, como es Eventgrade, está en quiebra. Pero estamos ante una nueva oportunidad de inversión. Ya ha pasado todo lo peor, quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Si eres un nuevo miembro te pido por favor que te suscribas para seguir creciendo el canal y no olvides dejarme un like que me hace mucha ilusión. Pues dicho esto, vamos a ver si estamos ante una nueva tendencia alcista de las acciones chinas y cómo podemos beneficiarnos de ello. Primero vamos a revisar los principales índices globales y también revisaremos un poco por encima algunas acciones chinas. Muy bien, pues ya estamos por aquí, ya estamos por aquí por el broker. Actualmente podemos ver que están prácticamente todos los índices que hay en esta pestaña en verde. Bueno, tenemos el de China que está en rojo, que actualmente está en 0.03 en rojo, pero bueno, enseguida se puede poner verde. Tenemos el Dow Jones en 1.20 arriba, tenemos el IBEX 35 en 1% arriba, también tenemos el Nasdaq por aquí en 2.35 arriba. Está el Standard & Poor's en 1.75%, actualmente está muy bien. Vamos a meternos el Standard & Poor's para ver la gráfica actual. Vemos la corrección de aquí de estos últimos días y vemos la subida de esta semana que está siendo brutal. Bueno, pues es muy buena señal, los índices están respetando y están tirando todo a la vez. Aquí tenemos la empresa madre china en cuestión, Alibaba, está subiendo ahora un 1.5, estaba en pre-market en 5% arriba. La verdad es que ha desinflado un poco. Veremos aquí en gráficas diarias la bajada de la apertura. Vemos aquí el gap del día anterior con el día de hoy. El día anterior subió un 10%, en el día de hoy ya te digo que ha abierto en un 5% arriba, pero actualmente está en 1. Vamos a observar la gráfica de Alibaba rápidamente. Vemos su tendencia alcista desde la apertura a cotización en bolsa en el 2014. Vemos como el precio llegó al año de la apertura en bolsa, 2014, a los 100 dólares casi por acción. Lo cual es una empresa que está creciendo año tras año y sus márgenes de beneficios también crecen. Y obviamente ya sabemos que esta empresa ha sido castigada por políticas de monopolio. Y también el gobierno chino no la ha estado ayudando mucho. Pero bueno, aquí tenemos la tendencia bajista actual. Vemos como el precio llegó a los 320 dólares por acción. Y como ha hecho aquí un suelo bastante significativo en los 106, 105, más o menos está por ahí por el precio ese. Esperemos que ya no siga bajando más. Y no sabemos si este suelo va a ser el último suelo o si habrá más suelo. Vamos a ir ahora con Billy. Billy está subiendo hoy un 7.60. Vamos a ver la gráfica de Billy. Vamos a poner la gráfica en semanal. Vemos como esta empresa estaba siendo muy muy buena en estos dos últimos años. Ha crecido muchísimo desde el 2019. Que valía prácticamente en torno a los 10 dólares por acción. Y ha llegado a valer en 2021 150 dólares por acción. Aquí vemos como tocó los 50 dólares por acción. Bueno, no sé si lo llegó a tocar realmente. Prácticamente nos tocó. Llegó a los 51, 52 dólares por acción. Y estamos como Alibaba viendo una vela magnífica semanal en la semana de hoy. Esperemos que las acciones ya respeten esos soportes y no sigan cayendo. También tenemos a Futu Holdings subiendo un 3% en la sesión de hoy. Vemos como Futu... Bueno, aquí en este broker Futu la empezaron a sacar en 2021. Mediados del 2021. Y la verdad es que aquí se puede ver muy poco la historia de la gráfica de esta acción. Pero vemos como desde la apertura de la acción en este broker. Todo ha sido bajadas. Bajadas, bajadas y bajadas. Bajaba, subía, hacía un nuevo suelo. Subía, otro nuevo suelo. Subía, otro nuevo suelo. Y a ver si este suelo es el último. Está actualmente cotizando a unos 44 dólares por acción. También tenemos aquí a Tencent Music subiendo casi un 10% en el día de hoy. Un señor 10%. La verdad es que es muy importante. Tencent Music es una de las empresas chinas favoritas mías. Aquí tenemos la gráfica en semanal. Vemos también como ha sido, pues, obviamente perjudicada como prácticamente todas las acciones chinas. Veamos como esta acción estos últimos años ha crecido un montón. Llegó el techo en los 32 dólares por acción, más o menos. Y actualmente está cotizando en 6. Bueno, actualmente está cotizando en casi los 7 dólares. Está a un muy buen precio. Sí que es cierto que ahora está subiendo un 10%. Y como siempre, esperemos que ya no caiga más y que podamos ver una tendencia alcista de nuevo. Y como siempre, esperemos que ya no caiga más y que podamos ver una tendencia alcista. Ahora quiero que veamos un poco de análisis fundamental. Básicamente vamos a ver los ingresos y los beneficios de las acciones comentadas de una simple ojeada rápida para no perder mucho tiempo. Aquí tenemos Atención Music, cotización TME. Está subiendo un 10% en la sesión de hoy. Y vemos como desde el 2017, que es de donde parte la gráfica aquí en Yahoo Finance, no ha parado de crecer a un ritmo constante. Tencent Music me gusta porque es una categoría que prácticamente le da igual todas las crisis que hayan actuales. Ya sea del coronavirus, ya sea de crisis energéticas, porque no le va a afectar en nada. No quiero perder mucho tiempo más explicando en qué hace esta empresa. Aquí tenemos a Billy subiendo un 8% en la sesión de hoy, como hemos visto, y mirar el crecimiento de Billy. Billy es una empresa que tiene mucho crecimiento aún por delante. Es una empresa que, si lo hace bien, va a crecer mucho en los próximos años a corto plazo. A 2, 3, 4, 5 años va a crecer un montón. Y cuando esta empresa empiece a dar beneficios, veremos que su precio de cotización va a saltar por las nubes. Aquí tenemos a Alibaba subiendo ahora un 2.65. Vemos también el crecimiento constante de Alibaba desde el 2018. Y no quiero perder mucho más tiempo, simplemente quiero que veáis la facturación y el beneficio. Y también tenemos a Futu Holdings subiendo un casi 4%. Y lo mismo, está creciendo a un ritmo descomunal en los últimos años. Son empresas que están aquí, que no son ficticias, no acaban de salir a bolsa. Tienen unos ingresos y unos beneficios estables y crecientes. Las acciones de Eventgrade caen un 10.5 tras su regreso a la bolsa de Hong Kong. El gigante inmobiliario chino Eventgrade anunció el colapso del acuerdo para vender el 50.1% de Eventgrade por un valor de 2.580 millones de dólares. Alibaba se reestructura, se divide en nacional e internacional y nombra un nuevo director financiero. Alibaba acaba de anunciar este mismo lunes una profunda reestructuración de su modelo de negocio mediante la creación de dos nuevas divisiones madres a englobar todos los negocios y las distintas plataformas con las que cuenta la compañía. En una carta dirigida a los propios empleados de la multinacional, era su actual presidente Daniel Zang quien se encargaba de detallar la reestructuración que ha pasado a darse dentro del modelo de negocio de Alibaba. Un nuevo modelo de organización con el que la compañía explicaba Zang busca dotar a sus estructuras de un mayor dinamismo y de una mayor agilidad de cara hacia el próximo año. Para finalizar el vídeo, mi gran favorita es Alibaba y Tencent Music. Pero aún así me quedaría con Alibaba porque recordemos que esta empresa nunca ha parado de crecer y se encuentra en un sector que no para de crecer en mucho tiempo. Además, Alibaba se diversifica en muchos sectores de tecnología como el cloud o almacenamiento en la nube. Para concluir, yo pienso que si Alibaba sigue creciendo puede ser un gran rival para Amazon ya que la gran mayoría de los productos de Amazon provienen de Alibaba o proveedores chinos. Solo que Amazon ha sido el pionero en ejercer una logística y atención al cliente impecable pero Alibaba puede llegar a comerle mucho terreno en un futuro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que lo hayas visto entero. Por favor, no olvides de suscribirte para apoyar el canal y sobre todo, si te ha gustado el vídeo, déjame un like que te estaré agradecido. También, si tienes alguna duda o pregunta, por favor, déjalo en los comentarios y te contestaré enseguida. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.